Nanotecnología, biotecnología o ingeniería ambiental porque me gustan las ciencias exactas, conocer cómo funcionan y ayudar con ello a combatir problemas como la contaminación a partir de la investigación y experimentación. Primero me parecen muy interesantes y tengo aptitud para ellas. En cuanto a los rasgos de personalidad, soy una persona con determinación, independencia y me gusta organizar proyectos y llevarlos a cabo. Principalmente influye el prestigio de la universidad y calidad de la carrera porque si estoy en una de las mejores universidades, se me facilitará encontrar trabajo y ser capaz de alcanzar mis objetivos. Igualmente aplicaré para una beca en la escuela que me brinde las mejores opos. De nanotecnología me agrada el plan de estudios que se centra en química, pero no me llama la atención el desarrollo de nuevos materiales como oportunidad de trabajo. De biotecnología también me agrada el plan de estudios, sin embargo no me interesan mucho los temas de alimentos. Y de ingeniería ambiental el plan de estudios que me interesa está en universidades en el extranjero y dependería de la beca que pueda conseguir y del nivel de inglés. Universidad de California es la mejor universidad para ciencias ambientales y el número 27 en general. Instituto Tecnológico de Monterrey me ofrece la oportunidad de intercambios en el extranjero y materias en formato 1. Universidad Autónoma de México el plan de estudios se ve muy completo. Y del Instituto Politécnico Nacional la carrera de biotecnología se ve muy interesante. Investigar más universidades en el extranjero y oportunidades de especialización. Ya decidí el primer tópico y optativa relacionada con las carreras, también cursaré un tópico de introducción a la psicología para ver si me gustaría ver temas relacionados a la carrera. Seguiré investigando carreras y opciones en el extranjero, así como continuar con clases extracurriculares que amplíen mi perspectiva y me ayuden a decidir correctamente. Considero que investigué profundamente solo las opciones en México, pero me hace falta ver opciones de ubicación al extranjero. Para tomar una decisión definitiva me enfocaré en que me haga el plan de estudios, que la calidad sea excelente, que tenga facilidad de conseguir un trabajo al egresar y también de especialización. Igual tomaré en cuenta el costo y el lugar de residencia para estudiar. Creo que me faltó tiempo para decidir, por lo que mis futuras decisiones serán planeadas con anticipación e investigadas a formularme.